Solo era una bromita de Chien Y ahora Ay, qué putazo se dio este cabrón Ay, qué onda Ay, ya voy, amor Nada más le despido de mi mejor amigo y ya, eh Nos vemos Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo Ya listo, amor, vámonos O sea, qué onda Se visaron en la boca y se toquetearon Es mi mejor amigo ¿Te va a gustar que yo haga eso con mis amigas? A ver, a ver, a tus amigas y las menciones Porque son unas mosquitas muertas, ¿sí? A él ni siquiera le gustan las mujeres Y él, lo conozco desde que íbamos al kinder Es como mi hermana Ese beso marcó nuestra hermandad Ahora resulta que yo soy el loco, ¿no? Sí, estás mal Tú eres el que daña e intoxica esta relación Con todas las ideas falsas que te creas en tu cabeza ¿Sabes qué? Estás enfermo Tú lo que necesitas es ir a una terapia Yo no tengo por qué estarte aguantando Él tiene mucha razón Tú me haces daño a mí Tú me haces daño ¿Ah, sí? Pues, ¿sabes qué? Hasta aquí la dejamos Pues, hasta aquí la dejamos Vete con tu mejor amigo Sí, sí, ¿sabes qué? Él sí me comprende Él sí me entiende Es el mejor amigo del mundo Es como mi hermana Pues, adiós Pues, adiós No me importa ¿Y sabes qué? Voy a ir a hacer pijamada con él Como todos los jueves Así es que ni siquiera me busques ¿Sí? Por favor, ve a la terapia Adiós Sí, sí, sí Adiós Yo cuando era joven Era demasiada Pero demasiado, demasiado pendeja Ya con el paso del tiempo Pues, se me quitó lo joven Este es el teleciclo Con el que fliparéis en colores El chaval Esperemos que se respete el símbolo Ese símbolo que identifica la paz Como es la paloma Que cada vez que vean una paloma Se ha... Se... Tomen con... Esto se... Por favor, cada vez que vean ustedes El símbolo El símbolo de la paz Representado en este noble animal Como es la paloma No, por favor Piensen de que Es una muestra Es una muestra de que La sociedad Quiere vivir en paz Una pregunta ¿Le prestarías tu hombre A una mujer que te ofresta Un millón de dólares? ¡Negro! Ponte ropa que te vas ¡Qué bueno está el chisme! Me gustan las personas Como me gusta mi té En una bolsa Bajo el agua A mí El tren. Tranquilos, tranquilos. Ríndanse y denme a mi pollito. O los destruiremos. ¡Nel, carnal! Les voy a causar dolor y... ¿Tú y cuántos más? ¿Cómo que cuántos más? ¿Quién nos está viendo? ¿Quién nos estás viendo? ¡Ataquen! ¿Pero de qué lado estás? A ver, a ver, ¿qué pasó? Lávame los trastes, por favor. Sí, mamita. ¿Mamá, qué estás haciendo? ¡No, pues ya, para qué! ¡Ya los lavé yo! ¡Mamá, me acaba de... ¡Ya los lavé yo! Aceptando mi realidad. ¡Aleguía de go gain. ¡No, te digo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal!